¡Siguiente pareja! Siguiente pareja, poseedora de una exitosa carrera y temperamento de hierro, confirmando por qué ocupa un lugar en el firmamento de las grandes estrellas, ¡Lolita Cortés! ¡Lola trae porras! ¿Trae porras? ¿Sí? ¿En serio? Amamos, no sé cómo esperábamos este momento. Espero que Laura Bozzo esté en su casa viendo. Y para que sepa por qué eres juez. Ay, eres una belleza, Miguel. Y espero, deseo que les guste a todos. Y dame chance, rapidito, please. Este baile va a ser, es dedicado también para el señor Jesús Herrera, porque es un gran esposo. Esto es de parte de la señora Gloria, que nos ayuda con el aseo en el CEA. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bonito! Maestro, gracias por acompañar a nuestra Lolita. Muchas gracias por la invitación y la aceptación de bailar con la maestra. ¡Qué nervios! Es impresionante, lo tienen que ver. Bueno, pues vamos a ver los ensayos. Las estrellas bailan en Loli Estoy muy contenta, estoy muy contenta. No pensé que lo fuera a lograr. Incluso dudé muchísimo de mi capacidad artística. Y hoy estoy emocionadísima de que ya llegó el día. Ya no tengo miedo. Es impresionante. No lo puedo creer. Ya no tengo miedo. Estoy muy feliz. Estoy ansiosa. Mi madre siempre fue una mujer muy, muy estricta. Y además muy exigente artísticamente hablando. Porque era una mujer, era una gran cantante. Y yo decía, Dios mío, ¿habrá algún día que me diga, Dolores, felicidades? Y recuerdo que cuando decía, ¡Ay, Dolores, qué bárbara! Significaba, ¡ya lo logré! Ya yo estoy segura de que debe estar diciendo, Dolores, estás muy bien. Ya, tranquila. Algo así. Bueno, yo imagino. Mi madre y Memo decían, ¡Eres enorme! Con mi metro y medio. ¿A quién le quiero dedicar a este baile? A Valentino, bebé. A Valen, porque por primera vez me va a ver bailar. Vamos, desde que nació, pues no me ha escuchado cantar y no me ha visto bailar. Y Valentino, bebé, pues esta es tu abuela. A ver, ¿qué te parece? ¡Las estrellas bailan el mundo! ¡Ay, qué bonito! Oiga, y un baile espectacular merece un jurado especial. Son jueces que jamás habían llegado a este escenario para evaluar a Lolita. Así que te presento... Voltea, puedes voltear. Andy Legarrote está con nosotros. ¡Latin Boiler! Gracias, gracias. ¡Y Lolo Descortés! ¡Lolo Descortés! ¡Lolo Descortés! ¿Te gustan los jueces? Muchas gracias. Están increíbles. Quiero decirle a los jueces que hemos estado ensañando y espero que les gusten mis tatuajes. Oigan, ¿los jueces están listos para evaluar a la maestra? Estamos listos, la verdad. Estamos con madre. Yo voy llegando en Monterrey y la verdad no sé, comadre, no sé cómo Lolo Descortés. ¿Qué tienen? Vamos a hacer, Andrea, vamos a hacer... ¡Ay, lo voy a gozar! ¡Lo voy a gozar! Mira, yo espero verdaderamente que tú de verdad bailes como dices que bailas. ¡Ah, qué bien! Entonces, Lola, a la pista, por favor, maestro. Y, por supuesto, a su señal. ¡Qué emoción este momento! ¡Y Lolita, a bailar! ¡Qué emoción este momento! ¡Qué rico la pone, chiquito, timba! ¡Qué rico la pone, chiquito, timba! ¡Qué rico la pone, chiquito, timba! Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras ¡Qué rico la pone, chiquito, timba! ¡Qué rico la pone, chiquito, timba! ¡Qué rico la pone, chiquito, timba! ¡Sí! ¡Nos encantó verte, Lola! Y, por supuesto, después de que nos ha platicado Después de tantas cirugías Después de lo que te ha dolido el cuerpo Ma, ¿pareces de plástico? Pues gracias al maestro, el maestro, mi maestra Jenny y el maestro Chuy lograron esto, yo jamás imaginé que pudiera haber logrado esto en algún momento. No, qué barbaridad, qué gozadera. A ver, a Andy le garroté. ¡Ay, a mí me encantaron! Bailaron de Ayututui. Los gocé, los gocé coreógrafo, coreógrafo, hola. Yo los gocé, Gali, pero no ha bailado Lola. ¿Cómo? Lola baila sola. Lola baila sola. Lola baila sola. Aunque se enoje mi hija. Te quiero baby, esta noche con mi, yo quiero baby. Muy buena, muy buena. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ay, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Latin Boyler! Tu crítica, por favor. Yo no soy a diferencia de mi compañera, de mi amiga Andrea. Y una verdad, sí que están compenetrados. Yo he estado en muchas competencias en la televisión. La verdad, casi en todas. ¿En cuáles? Y he ganado. Yo no estudié esto, yo no estudié esto, pero he ganado y es mucha dedicación. ¡Ay, perdón! ¡Mucha dedicación! El pezón es lo que ofende, perdón. No sé, ¿tú qué opinas, Lolo? ¿Lolo de Escortés? ¿Yo? Yo quiero saber quién es el coreógrafo. Mi hija, ¿por qué haces ah? ¿Por qué haces ah? O sea, ¿tú crees que el coreógrafo lo hizo bien? O sea, ¿dónde estudiaste en TikTok? O sea, ¿tus movimientos o no? Deben de ser altos, arriba, así, energía. ¿Se ve que se dedicaron? ¿Cuántas horas estuvieron de dedicación? ¿Se ve? Sí, estuvimos aproximadamente ensayando dos a tres horas diarias desde el diálogo. ¿De eso se trata? Pues no, dos horas o tres no necesito. O sea, nosotras, las que nos dedicamos a hacer comedia musical, estamos acostumbrados a ensayar más tiempo. Y si vas a hacer esto, lo tienes que hacer en serio. O sea, tus movimientos se quedaron chiquitos, cortos. Yo necesito... O sea, expláyate. O sea, ¿de verdad qué? Gracias, Lolo. Es una vergüenza vomitiva. Ay, Dios. Gracias. Mejor vamos con la calificación. Andy, le garroté. Ay, corazones. Yo voy a ser muy estricta, muy estricta. Pero lo gocé, lo gocé, lo gocé. Y como nunca he dado un diez, yo les voy a poner nueve. ¡Nueve! ¡Bien! ¡Latin Boiler! Bueno, sí, a diferencia de mi amiga Andréa Legarreta, yo como sirve de dedicación, yo la verdad este... Yo les voy a dar un ocho. ¡Ocho! ¡Ah, caray! Eh, eh, eh... ¿Lolo? Tenemos que cuidar más esas figuras. Esas formas. O sea, no puedes hacer lo que estás haciendo porque te vas a lastimar, mi amor. Y no queremos que aquí nadie se lastime. Yo les voy a dar un menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. No ha existido eso. Yo agradezco, agradezco al jurado, un jurado muy especial este día. Pero, por favor, todos un aplauso a Lolita porque lo hizo. ¡Mera! ¡Maravilloso! ¡Mera! ¡Mero! ¡Mero! ¡Te amamos! ¡Galilea! ¡Galilea! ¿Qué? arrepentido